Marcos Núñez, es una derrota para Chile, una derrota semifinal de Chile en el evento de equipo de menores, pero creo que debes estar muy contento con una final de la medalla de bronce, no eres una de las 4 posiciones, perdiste 3-1 a Brasil, la posición número 1, debes ser un hombre muy orgullo. Estoy tranquilo, creo que es un equipo joven, de mucha proyección, hemos jugado bastante bien, y contra Brasil, bueno, es un equipo de mucha jerarquía. Dice que Brasil tiene un equipo muy experiente, y Chile es un equipo muy joven, así que se siente muy feliz por eso. Una muy buena performance, y en particular contra Brasil, por Manuel Moya, creo que debe ser, ¿qué?, 20 años, y ha ganado a Thiago Montero. Ahora, eso es un fin. ¿Cómo te sientes? Porque ya que Manuel Moya tiene como 20 años, y le gana a Thiago Montero. Bueno, yo creo que, muy satisfecho, yo creo que se ha hecho un buen trabajo, y creo que tenemos un equipo fuerte para el futuro. Manuel Moya, Felipe Olivares, Matías Contreras, y Gustavo Gómez. Así que estoy, el sentimiento es de tranquilidad en estos momentos, para el futuro. Él se siente muy caliente y satisfecho, porque tienen un equipo muy joven. Y es Felipe Olivares, Manuel Moya, Gustavo Gómez, y Matías Contreras. Y él cree que tiene un equipo muy bueno para el futuro. Por supuesto. Ahora, ¿cual fue la razón de que Manuel Moya pudo haber ganado ese partido tan importante? Creo que sirvió muy bien. Manuel, desde hace un tiempo, mejoró mucho lo que es su ejecución de servicio y la recepción. Y lo entrenó bastante. Los últimos tres meses entrenó mucho lo que es la recepción y la ejecución de servicio. Yo creo que ahí estuvo la clave para ganar el juego. Se dice que se ha mejorado mucho en el servicio y la recepción. Los últimos tres meses siempre estaba practicando lo mismo. Así que se ha mejorado mucho eso y fue la clave para el suceso. Y creo que mencionaste que el servicio y la recepción de servicio era muy importante. Ahora, Felipe Olivares, él ha sido tu líder de equipo. Él está jugando en la segunda Bundesliga alemán. ¿Qué mejoras ves en Felipe Olivares siguiendo su tiempo en Alemania? Felipe está jugando en la Liga Alemana y esa liga tan importante. ¿Cómo ves a Felipe? ¿Cómo ha mejorado Felipe en este transcurso de tiempo? Creo que estoy muy conforme con él. Ha mejorado todo lo que es la parte técnica, la parte táctica también. Creo que estamos trabajando mucho en la parte psicológica que yo creo que ahí es donde debemos trabajar aún más. Yo creo que la gran diferencia es eso. Yo creo que en el partido que perdió él, estuvo que perdió un poquito en control y ahí perdió precisión. Él se siente muy contento con él porque tiene mucha táctica y está jugando bien, mejor. Pero creo que la parte mental es muy importante para él. Así que esos juegos que juegan con los jugadores con experiencia, son difíciles si no tiene esta parte muy fuerte mental. Así que creo que tiene que mejorar esta parte más. Ahora, mencionaste antes a Gustavo Gómez, pero durante este torneo, siempre has jugado con el tercer miembro de Matias Contreras. ¿Cómo asesas la performance de Matias Contreras en los primeros dos días aquí en San Salvador? ¿Cómo has visto también a Gustavo y a Matias Contreras en estos primeros dos días del torneo de El Salvador? Gustavo no ha tenido chance de jugar. Y Matias creo que todavía no encuentra el punto, pero para él es muy difícil, ¿no? porque no tuvo chance de jugar ningún single antes. No hubo chance. Y le tocó debutar contra Thiago Monteiro, entonces es muy difícil para él. Yo creo que en la medida que corre el torneo, él va a ganar en confianza. Y hay que darle un poco más de tiempo para él. Gustavo no tiene la chance de jugar, pero Matias Contreras dice que es su primer juego en el single. Así que creo que él puede mejorar más en el torneo. Ahora es el primer single, así que todavía no encuentra su juego. Pero creo que Matias puede ser mejor y mejor cada día. Bueno, las chances vienen en los men's singles, los men's doubles, etc. Pero, en general, felicitaciones a Chile. Creo que es mejor que antes. Los semifinales. Y mi gracias a Puerto Rico's Carolyn Cordero, por ser un muy, muy able translator. Y su semifinal defeita para Chile, pero con todos los smiles, como siempre, de Marco Núñez. Gracias, Marco. Gracias. Gracias. Gracias.